Ministro de Defensa Eduardo del Castillo anuncia que se incrementarán 250 efectivos policiales más para reducir la delincuencia en la Ciudad del Alto. Así lo ha indicado la Autoridad de Estado. Se van a graduar alrededor de 190 sargentos aquí en el municipio del Alto aproximadamente en dos meses con el cual estamos comprometiendo públicamente que el 100% de aquellas personas que se gradúen como sargentos aquí en el municipio del Alto van a empezar a desempeñar funciones en este valeroso municipio. ¿Cuántos efectivos se van a implementar en el Alto, Ministro? Movilizaciones a falta de las autoridades policiales. ¿Cuántos efectivos se van a implementar en el Alto, Ministro? Vamos a incrementar el número de 250 efectivos policiales para el municipio del Alto. Estamos esperando que salga la nueva camada de sargentos en este municipio para poder incrementar el trabajo que está efectuando ya la policía boliviana que hemos visto que ha dado grandes resultados y aún sabemos de manera crítica que no es suficiente, pero si trabajáramos de manera coordinada entre el gobierno nacional, la policía boliviana, las organizaciones sociales, que a este trabajo se asume la alcaldesa del municipio del Alto, el gobernador, estoy seguro, que vamos a poder convertir en este municipio en un ejemplo de seguridad para todo el territorio nacional.